Buenas chavales, estáis en el canal de Keyworld, encantado que estéis conmigo como siempre Estamos en el Dragon Age, en Kishtor, Inquisición Pues como me habíais dicho de que en la toma de contacto no se veía bien lo que es el apartado gráfico del juego y demás Ahora ya que ya tengo la ropa, el arco y todo esto de la edición especial que compré Y ya esta es la primera misión, digamos, que me dejan suelto por un mapa Y aquí ya hay gente a la que destruir y matar Hostia, la pobre cabra ¿Qué tal si me echas una mano con este? ¿Y tú le echas una mano a esta con este? ¡Wow! ¡Qué hostia! ¡Me ha dado hijo de puta! ¡La mano, la mano! Y la verdad que el juego mola muchísimo Como podéis ver, los gráficos están... Vamos Es que... Es que no le puedo decir que el juego sea malo Es jodido ¿Eh? Porque tiene... Tiene muchas cosas que... Joder Tiene que estar muy al loro de la vida de los demás Lo que son las pociones y todo esto No... Como el otro que tenías más... Para jugar a tu puñetera bola Pero veis yo... Lo mío es un flechero Una general ¿Te va a morir ya? Joder Y son dos tíos normales Ha sido un tiempo desde que los templarios renegados Hacen un mage de cualquier talento Tiene que usar tan irresponsable de magia Los mages aquí son más que animales Como podéis ver Ahora también la relación entre los personajes ha cambiado Te relacionas más Hablas más Tienes que ir con mucho cuidado con lo que sueltas Tío, porque... Mira, aquí tenemos una misión Porque hay muchas veces que... Creyéndote que haces algo así... Un poquito bien La cagas mucho Y como podéis ver, tío Los gráficos son una puñetera pasada Yo esto... Mira que en Play 4 se ve Pero vamos, de escándalo Esto en un PC pepinarro Tiene que ser la puñetera hostia Esto lo dice mucho en... Por ejemplo, en el otro no era tan, tan, tan importante Ni siquiera en el 2 Que tenía más... Más tonterías, pero... Esto de ir haciendo recolecta de cosas y demás En este es importantísimo, tío Porque puedes... Puedes hacer cada... Cada arma o... Es que te sirve prácticamente para todo Aquí ya no sé qué es lo que es Esto del saltito es muy útil, tío Vale, esto lo había visto yo en un vídeo Esto hay que hacer... La estrella que está aquí a la derecha Hay que hacerlo exactamente igual Y de una sentada creo que es Bueno, ya me he equivocado Sí... Porque creo que no puedes volver para acá No... Esto ya miraré Que es lo que veo si no vamos a perder aquí Más tiempo que el copón bendito Y quiero enseñaros Bastante de lo que es el juego O bueno, bastante Un buen rato Deciros a los que me habéis preguntado Que es lo que voy a subir del juego Y demás Iré subiendo Pues prácticamente Muchas misiones Eh... Muchas misiones secundarias Porque subir el modo historia Sería una puñetera locura Porque es que esto es... Madre mía, necesitarías aquí La mision madre De horas Es que hay otra misión Iré subiendo vídeos de estos Para que veáis Las zonas Las nuevas Que vaya encontrando Si me encuentro algún dragón O algo así por el estilo No os preocupéis que lo... Que lo pillaré Boceta Pobre templario Y alguna que otra misión Os la enseñaré Estable Dead Mages Arras 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 Ya me he ido, ya me he ido Que ya, si ya era el primero El primero ya me encantaba Porque ya creo que lo he dicho Más de 40.000 veces Que el primero me pegué una viciada De 300 y pico horas Que las tengo Este va a ser una barbarie, tío Una carta de una casa vacía Ven si eres hombre Armadura ligera de aventurero Ahora mismo como que no me sirve de mucho Porque esta Ahora la enseñaré La armadura que te dan Con la edición especial Está bien Tampoco no es que sea ningún pepinarro Pero bueno, para empezar desde el principio Esta Para empezar desde el principio Está muy bien Quieres que no De defensa 70 y demás Está bien Pero por ejemplo Esta es la primera que te dan Que es de defensa 62 Mira, me da más vida que la que tengo Y por lo demás Para personas que no sé Si la que he pillado Mira, mejor a Barrick La que he pillado Va, solo mago Solo mago o solo humano Y a ti te iría bien Si Solo humano Y este puto es elfo Racitas No le sirve a nadie Lo que os jodan Cabrones Esto de poder parar El tiempo Mola mucho Y es esto Aunque por ejemplo El mapa es Grandísimo No es No es libertad 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 Vale Esto va por Va por un mapeado Ya enseñaré En otra En otro momento Me enseñaré En otro momento Como Como cambiar De mapa Y demás No, mira Hay una grieta Una grieta Que son Que tapar Que si hay que ir Haciendo esto Por todo Hola Madre mía Acá apareció aquí Por todos los mapas Encontré Y es Digamos La clave Incerrando grietas De estas No, a ver Grieta cerrada Nivel 4 Hemos subido De nivel Y aquí había visto Yo Poder Más uno Esto de lo del poder Eh Subido a nivel Podéis Coger Voy a subir Esto Esto nada O me lo voy a hacer Arquero puro Necesito Esto Gracias Tú no has subido Tú no has subido Tú no has subido Vale No es como antes De que podías ir Tira a tira A las A las misiones Y demás Eh Ya no ¿Se puede escalar? Va a ser que no Necesita Necesita puntos De poder Que vas consiguiendo A medida que vas subiendo Nivel O vas haciendo Cosas especiales Y demás Para poder subir A los sitios Joder Pobre Para poder ir abriendo Las demás Misiones Del mapa Porque hay algunas Misiones de historia Que te piden Por ejemplo Esta por ejemplo Era un Un punto de poder Hay otras Que son dos puntos De poder Para allá Tío Y así Vas todo el rato Vale Otro campamento Abierto Y en esta Tengo que ir Por todo el mapa Recogiendo Recorriendo Campamentos Y ir cerrando brechas De estas Por favor Cárgate Cárgate tú De este No Este está muerto Vale Este es que Acaba de aparecer Coño Vale Vente aquí Y Le atacas A este ¿Tú dónde estás? Y vente aquí En medio Y le atacarás Al siguiente Mientras que yo Cierro esta Pota mierda I hear I hear The construction Is progressing Well In Kirkwall I know Things are bad There I wasn't Trying to You weren't Trying to Remind me How bad It is In Kirkwall So you Decided To talk About it About Its recovery What you're Talking about